Cordial saludo para todos. Con este video usted aprenderá cómo se representan partes de una cantidad, de una unidad, utilizando los números racionales. En esta oportunidad vamos a aprender o vamos a trabajar las séptimas partes. Vamos a tomar un bloque como nuestra unidad y lo vamos a dividir en siete partes iguales. La suma de todas estas partes me da la unidad total. Cada parte se representa en esta ocasión como una séptima parte. Se representa con el número racional un séptimo y la suma de los siete séptimos me da la unidad total. Ahora, ¿cómo representa un séptimo? En este caso tomo un bloque, lo divido en siete partes iguales y selecciono uno de ellas. En este caso lo seleccioné pintándolo de naranja. Este bloque representaría un séptimo. Ahora, ¿cómo se representarían seis séptimos? Entonces, del bloque total lo divido nuevamente en siete partes iguales y de ellas seleccionaría seis, que fueron las que seleccioné aquí y las separé en naranja. ¿Cómo se representan ocho séptimos? Cuando se pasa de la unidad, entonces, lógicamente necesita más de la unidad. Entonces, utilizo un bloque que representaría siete séptimos, pero necesitaría, aparte de eso, otro bloque que también lo dividiría en siete séptimos, pero el cual solo seleccionaría uno. Si usted cuenta todos los bloques naranjas, me daría ocho séptimos. Ahora, ¿cómo se representan tres séptimos? De la misma forma, como es mayor de la unidad, necesitamos un bloque que divido en las mismas partes, me haría siete séptimos. Y sumado con otro bloque, que también lo dividimos en siete partes, me quedarían restando del otro bloque ocho, entonces, que son las que seleccioné aquí, perdón, seis, que son las que seleccioné acá, siete de acá y seis de acá me darían trece séptimos.